La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Marzo 25. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud, pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. 4. 18-19. Las acciones abren los ojos. Los caminos del amor y del egoísmo conducen a dos finales distintos. No obstante, también difieren a lo largo del camino. Un camino se va iluminando de manera gradual y el otro se va oscureciendo. La oscuridad representa un creciente autoengaño. Decimos, no soy orgulloso, solo estoy seguro de mí mismo. No soy desagradable, solo soy directo. No soy codicioso, solo muy bueno en los negocios. Cuanto más seguimos el camino del yo, más vivimos en la autonegación hasta que no sabemos qué es lo que nos hace tropezar cuando la vida se viene abajo. El autoengaño no es lo peor que puedes hacer, pero es el medio por el que hacemos las peores cosas. El pecado que más distorsiona tu vida en este momento es el que no puedes ver. Por otro lado, aquellos que crecen en la gracia, 2 Pedro 3.18, toman el camino cuyo esplendor va en aumento. Cada vez ven más cosas acerca de Dios y de ellos mismos que antes negaban. ¿Por qué? El Evangelio nos asegura el amor de Dios de tal manera que somos capaces de admitir lo peor de nosotros mismos. Finalmente, encontramos la seguridad de admitirlo en su amor, basado en la obra de Cristo, no en nuestras obras. Pregúntale a dos o a tres buenos amigos, ¿cuál es el defecto de carácter que los demás pueden ver en mí, pero que yo no puedo ver con tanta claridad? Oración. Señor, no hay una petición más importante que esta. Muéstrame mis fallos ocultos. Amén.